Esa linda morena Que viene bailando cumbia Cuando se acerque le digo A una rosa temprana Se parecen sus galletas La verdad es que ya me encuentro Enamorado Mira como baila Cierto que es bonita Sus ojos me hipnotizan Su linda boquita Oye Paco Para que lo gocen Las mexicanas Con Raúl Ella Y nos vamos Para Puebla San Luis Acapulco Y Monterrey Música 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 Esa fuerza de amar Que tengo dentro del pecho Pa' besarte y adorarte Mi callaguau Te brindo los momentos Más felices de la vida Si permites Soy tu novio Llega educado Mira como baila Mi callaguau Cierto que es bonita Mi callaguau Tus ojos me hipnotizan Mi callaguau Y tu linda boquita Mi callaguau Mi callaguau Gaitas de mi tierra Bolivia 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 Lo más lindo del mundo Que hizo Dios Son las mujeres Por eso es que tú me tienes Mi callaguau Mi callaguau Mirando por las mieles De tus labios Tan sensuales La verdad es que ya me siento Desesperado Mira como baila Mi callaguau Siento que es bonita Mi callaguau Tus ojos me hipnotizan Mi callaguau Y tu linda boquita Mi callaguau Música En la verdad es que ya me authentic Mi callaguau En la verdad es que ya me sabe que ya me hubiera En la verdad es que ya me hubiera